Por todo lo alto, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, inauguró lo que se convirtió en la segunda fase del Museo del Niño de Carolina, el Carolina Mini Zoo. El espacio ecológicamente diseñado reúne a más de 20 especies de animales en miniatura, animales exóticos y de la granja para que los visitantes puedan interactuar y aprender de ellos. Aquí nosotros les explicamos a los visitantes lo que es la alimentación, nuestro método de cuidanza de estos animales y todo, cómo se alimentan, cómo se adaptan ellos a su hábitat y todo eso. Además, el Mini Zoo comparte la política pública del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina y del Museo del Niño que busca fomentar los valores humanos. Yo les explico a los nenes, a los pequeñitos, que estos son animales, que hay que tenerle amor a los animales, cuidarlos, amarlos, preservarlos, para que no se extingan muchas especies y todas esas cositas. El evento fue todo un éxito y contó con la visita de miles de familias de Carolina, de otros pueblos y hasta de otros países que se dieron cita para conocer las nuevas atracciones del museo. Ha sido una gran sorpresa encontrar un lugar como estos en Puerto Rico, un lugar donde los niños pueden ser felices, descubrir, aprender, jugar e interactuar con los animales. El Carolina Mini Zoo estará abierto durante el horario regular del Museo del Niño de Carolina. Keishla Rolón, Viva Carolina TV.